El bazar navideño, el pueblo platero, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estaba sucediendo? Bueno, que salga de inaugurar hoy a las 5, ¿no? Así es, estábamos recién empezando, ya se irá animando poco a poco durante todo el fin de semana seguro y de alguna manera nos adelantamos. La Navidad en la chapa este año, un pistoletazo de salida ya de lo que tiene que ser la continuidad de los eventos que vamos a tener en Navidad en todo el municipio y aquí en la chapa pues también. Ahora el bazar, donde vamos a tener pues distintas muestras de adornos navideños hechos por personas, por colectivos también como AMARE, por ejemplo, de la artritis, las personas del centro de personas activas de aquí de la chapa, los mayores que están siempre pues involucrados y colaboradores en todas las actividades que se organizan, muestras de productos típicos también, una barra y en definitiva, bueno, pues un espacio aquí en Pueblito Platero, en esta plaza tan tradicional aquí en la chapa pues animarla para traer la Navidad y el buen ambiente y lo podamos disfrutar juntos. Primero me comentaba que ahí están de artesanía, ¿no? Es que usted está detrás. Sí, ahí están de artesanía con adornos navideños especialmente, pues utilizando pues los pinos están de aquí de las chapas, las piñas, por ejemplo, para darle un uso pues durante la Navidad y todo de la creatividad, desde el reciclar también esas semillas de distintos árboles, piñas, etcétera, y darle pues con la creatividad y también con la dedicación que se le da pues un toque que luego, bueno, pues podemos llevar a nuestras casas y también de alguna manera pues alegrarnos también las casas en la Navidad, ¿no? Y a partir de aquí tenemos previsto continuar durante la Navidad en la chapa con otros actos, también aquí saben que tenemos una pastoral que es muy arraigada ya en la historia y tendrá pues su papel protagonista también en estas Navidades y todos los demás actos. ¿Algunos cambios estos reyes magros aquí para el pueblo platero en la cabalgata? Sí, se va a hacer, se ha previsto la cabalgata hacerla el día 4, se va a hacer, llegan aquí también, se adelantan un día con respecto a Marbella en la chapa y se hará pues esa cabalgata, que habrá también pues la pastoral tendrá un espacio, actuaciones previas, con una fiesta infantil también previa a la cabalgata en el Pinar de la zona del Viria, al lado de la Avenida España, que es donde saldrá la cabalgata, así que con muchas ganas también de que llegue el Día de los Magos, el día 4, pero bueno, antes tendremos todavía algunos eventos, pero de luego que no va a pasar desapercibida la Navidad en la chapa y lo que pedimos es a los vecinos y vecinas que se impliquen, que participen, que esto, lo bueno es que lo podamos disfrutar cuanto más mejor y juntos. Gracias, un placer.